Música Bienvenidos a Dios en la noche La verdad como ven estamos haciendo hasta los ensayos Con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda la emoción del mundo Casi casi como si estuvieran ya ustedes aquí presentes Claro cuando están ustedes, bueno pues todavía me pongo más loca y más sentimental Música Escándalo No, no era yo La que lloraba amargamente abandonada en un rincón No, no, nunca fui yo La que vivía de migajas y de solas de amor Música